Ya se acerca otro mes, sorprendeme Y en otras noticias terroríficas Se escapa la muñeca maldita, mejor conocida como Annabelle Aún se desconoce su paradero Chévere 2020, te pasaste Prohíben TikTok, este es el fin de la plataforma 2020, héroe o villano Germán y Israel, llegando de audiencia Le dieron 30 años de cárcel a mi primer cliente Pero como dicen, de los errores se aprende Bonito viernes, amigo Vale, ya Te mataré, mataré a toda tu familia Voy a matarte dos veces, luego te sepultaré a poca profundidad Bueno, mejor vamos a ver Harry Potter ¿Qué pedo? Ay, ay, por Dios, ¿qué fue lo que pasó? Chicos, no me lo van a creer Es bellísimo Si una chica te gusta, díselo Y verás cómo te hará caso A mí siempre me funciona Cristiano Ronaldo No existe edad para el amor El amor puede cruzar fronteras Romeo y su nieta Eso es maldad Y en otras noticias Uy, uy, uy ¿Cuántos dedos tiene esta mano? ¿Me ayudan a contarlos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Escape de Anabil Provoca que la venta de Rosarios Supere a la de Cubrebocas No puedes matarme Soy como una cucaracha No me muero, me multiplico Tengo odios de mi lado ¿Lo oyes, perra? Oh, my God Karen, rápido Trae una bolsa Y atropea a la estúpida Excelente trabajo, Parker Sigue así Todos se preguntan ¿A dónde se fue Anabil? Ahí voy a encontrarte ¿A qué no? Pero la verdadera pregunta es ¿Podrán Woody y Tiro al Blanco cruzar a salvo? No Y en seis semanas No hemos visto a un solo muchacho Hasta ustedes lucen sexy Otakus Aprovecha el bug Aprovecha el bug Tu hermano no se ve que es una persona seria ¿Mi hermano? Mientras tanto Listo, vamos a pelear Vamos, vamos Que se armen Que se armen Que se armen ¿Qué es eso? ¿Un pendejo? Iron Man Capita ¿Qué pasó, Capi? Evacuen la ciudad Activen todas las defensas Y denle al hombre un Comida Mientras tanto En los secretos Encontré al chico de mis sueños Tiene los mismos gustos musicales que yo Rock Metal Y rap Hogar Mi casa está para allá Tu mamá vende papaya Tu tía vende papaya Tu familia hace jugo Es muy tierno Es alto De 1.85 Y cocina bien Demasiado Quizá demasiado El único problema Es que tiene 12 ¿Qué? ¿Tiene 12? Mujer 17 años Vaya, vaya Me gusta mucho Y es muy lindo Quiero que sea mi novio Se lo pediré En un par de días Me va a cargar la ONU Si, sigue hablando Y cada palabra Te va a dar otro año En la cárcel Cubrebocas Úsalo HDTDF ¿Por qué lo dice tan brusco? Hoy debemos todos Protegernos mejor Ay, ahora ya entendí Tú y yo así, amor No sé tú Piénsalo Piénsalo Amor del bueno Chicos Amor del bueno ¡Volta! ¡No! ¡Pos favor! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¡Papá! Tengo miedo El teléfono Ya venga El chapo Al ver que el Anabel Ya se escapó Y él todavía no A tu colonia No llega ni el agua Y ya crees que Anabel Va a ir a jalarte las patas Tú hablas mucho Tus palabras me cortan profundamente Más que cualquier navaja ¡Peligro! ¡Peligro! ¿Qué? ¿Cuál es la? Yo tuve que verlo dos veces chicos Tuve que verlo dos veces Anabel llega a México La llorona ¿Quién es esa zorra? Juan Flores Ibañez Aquí disfrutando del aire libre Ya que en cuatro años Estaremos encerrados Fue publicado el 26 de diciembre del 2016 ¿Qué? ¿Aunque qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Vienen del futuro, eh! Madre mía Ya casi es mediodía Y no he hecho nada de provecho En 28 años Mi recuerdo a mí Mi mamá ¿Vienes pedo? Yo Si viniera pedo ¿Podría ser esto? Mi novia Papi ¿Me pasas la sal? Mi suegro Y yo No Yo soy Buzz Lightyear Yo soy Buzz Lightyear Yo soy Buzz Lightyear Decidanse ¿Quién de ustedes es Buzz? Yo Mi novio Amor Mírate al espejo Yo Ya mi novio Así de fea Sería mi vida sin ti ¿Vale, edad? Eso es una nueva marca ¿Por qué los hombres vivirán menos? No lo sé Son brutos Hombres Mujeres y niñas primero Sí Te voy a preguntar algo Pero responde sinceramente Ya ¿Te has caído del cielo? Ay, qué romántico Porque pareces caca de pájaro ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada ¿Qué dijiste? No te eches pa' atrás, güey ¿Qué dijiste, güey? Nada, Martín, nada No, no, a ver, dime Y en otras noticias random Maestro regala televisores a sus alumnos Para que puedan tomar las clases virtuales Soy fan de este hombre Ah Quiero arrestarla por alterar la paz En mi pantalón Mientras tanto, en la foto Hermosa mi novia Me encantas, corazón, corazón Qué guapa mi exnovia Miren el tamaño de esos huevos La foto ¡Suscríbete al canal!